Patagonia Luciendo un traje resort Macarena Quinteros Finalmente tenemos a Patagonia Ella es Macarena Quinteros De Patagonia El proyecto se llama New Cycle Y busca aplacar las consecuencias negativas Que genera la industria textil a nuestro medio ambiente Entre ellas, la contaminación hídrica La aniquilación de la industria textil nacional Y muchos más Pero sin duda, una de las mayores consecuencias del Fast Passion Son aquellos trabajadores que no pueden escapar de un trabajo Donde la lucha por conseguir mejoras Es imposible sin la colaboración de todos Con el merecido premio Espectacular Luce su corona Miss Earth Chile 2020